Se despierta más del día Temprano que el sol, tempranito ya comienza su labor Su ropa vieja pa'l trabajo no le falla Y su gorra ya gastada pa'l calor Lo escucho preparando su comida Muy contento mientras silba una canción Cuídate mucho, pórtate muy bien mi niño Haz la tarea, sabes que es tu obligación Se cuelga su mochila en la espalda Se sube a la bicicleta con un bote y una pala Yo lo miro por la orilla de la puerta Que se va haciendo chiquito mientras sale de la cuadra Siempre está luchando por sobresalir Que orgulloso me siento de ser el hijo del albañil Es bajito con la voluntad muy grande Dos bultos de cemento y no se me quiebra mi padre No acabo ni la primaria les ha puesto Pero en la chamba todos le dicen maestro Un taco de chicharrón con aguacate Una coca bien helada pa' desatorarse Hasta le alcanza pa' darle un tatito al perro Falta poco pero todavía hay que chingarle Sube montones de grava y botes bien llenos de arena A esa hora que el calor de veras pega Llega a casa bien cansado pero aún le queda fila Pa' bromear y pa' checarme la tarea Le estoy echando ganas pa' sobresalir Pa' que un día no le falte nada a mi padre El albañil Falta poco a peorts El albañil Repetir jar